Extra Urgente Sheriff dice posible tercer intento negativo contra Trump frustrado El Sheriff Chad Bianco del condado de Riverside, California dijo que pudo haber evitado un tercer intento negativo contra Trump después de detener a un hombre en un puesto de control de carretera que supuestamente estaba en posesión de un instrumento o una herramienta y pases de manifestación no reales Ayer, poco antes de las 5 pm, los agentes asignados al equipo de seguridad de Trump para su mítin en Coachella, Bowley detuvieron al conductor de un todoterreno de color oscuro, Bing Miller de 49 años, a media milla de la entrada del mítin según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff del condado de Riverside Se descubrió que Miller estaba en posesión no legal de un instrumento cargado además de alta capacidad así como pases de prensa y VIP falsos Probablemente hayamos detenido otro intento negativo contra Trump y Cobianco al Post La oficina del sheriff dijo que Miller fue detenido sin incidentes y fichado en el centro de detención John Benoit por posesión de un instrumento cargado y en su posesión con un cargador de alta capacidad Fue liberado el día de ayer bajo fianza de 5 mil dólares y está programado que comparezca en el centro de justicia Indio Larsson el 2 de enero del 2025 Trump dice los demócratas abusan del país en materia de seguridad fronteriza Donald Trump en una entrevista exclusiva con Chris Salcedo dijo que cuando se trata de migración nuestro país nunca ha sido abusado como lo está haciendo ahora El candidato presidencial republicano de 2024 le dijo a un medio que la frontera durante su etapa como presidente era una nimiedad en comparación con su estado actual Nunca ha habido una frontera tan mala como esta y todo esto es autoinfligido Lo que le han hecho a nuestro país no es ni siquiera creíble Permitir que personas negativas que vienen de todo el mundo ni siquiera sabemos quiénes son Todo lo que saben es que son personas negativas Ellos no lo saben No saben dónde están ni quiénes son Están por todos lados Entraron a nuestro país sin ningún tipo de control ni de escrutinio Resultó que teníamos 13.099 personas negativas Muchos de ellos negativos Tuvimos un año Dijo Trump Nunca había habido un momento como este Trump dijo que la solución es bastante simple Cerrar la frontera No podemos hacerle esto a nuestro país Hemos pasado por esto durante cuatro años con gente que es incompetente y no podemos hacerlo Dijo Nunca no podemos hacerlo Trump luego giró hacia el tema de las mujeres trans que compiten en deportes femeninos ¿Quién haría eso? Preguntó sobre el jugador de voleibol biológicamente masculino que hizo la transición y actualmente juega en un equipo de voleibol femenino Trump dijo que Joe es una persona extremadamente incompetente refiriéndose específicamente a sus esfuerzos de respuesta tras los huracanes Helen y Milton Fueron golpeados por un huracán muy fuerte especialmente Carolina del Norte y partes de Georgia Pero Carolina del Norte fue la más afectada Les diré una cosa Estas personas nunca deberían votar por un demócrata porque retuvieron la ayuda dijo antes de describir el esfuerzo coordinado que emprendió con Elon Musk para proporcionar Starline las ciudades de Carolina devastadas por la tormenta Dijeron Bueno Necesitamos Starline Yo les pregunté ¿Qué es eso? Y básicamente es un sistema de comunicación uno excelente Llamé a Elon y conseguí que terminaran el sistema y cuando lo iban a traer lo tuvieron ¿Escuchaste eso? Lo detuvieron ¿Escuchaste eso? Lo detuvieron No pudieron traerlo dijo Lo necesitaban desesperadamente porque no tenían comunicación con ningún lugar Estaban aislados por el agua Es como si los hubieran cortado y desesperadamente ya sabes los detuvieron Creo que ahora Joe piensa que lo están haciendo maravillosamente bien Pero no sabe que es maravilloso ya sabes ha gobernado un país terrible y cree que todo es maravilloso Lo único que quiere es irse a dormir a las 4 de la tarde bromeó Trump En términos más generales dijo que los medios tradicionales le restaron importancia en referencia al intento negativo contra su vida durante un mítin en Butler, Pensilvania a principios de este año y en el mítin del domingo es decir el día de ayer también se vio involucrado en un evento muy parecido Además cuestionó por qué el organismo F no ha podido acceder a 3 aplicaciones de Thomas Matthew Cruz que podrían estar que podrían estar en el extranjero Johnson dice el momento más peligroso desde el segundo evento negativo mundial Estados Unidos está en el momento más peligroso desde el segundo evento más grande mundialmente hablando dijo ayer el presidente de la cámara de representantes Mike Johnson a un medio culpando de la situación a la debilidad de Joe y Kamala Harris han demostrado a lo largo de su administración el republicano de Luisiana dijo a donde quiera que voy y voy a estados azules y a distritos azules distritos indecisos la principal preocupación en la mente de todos es el costo de vida inmediatamente después esta frontera obviamente está abierta de par en par es otro tema importante la frontera con Kamala Harris ella lo hizo posible y construyó todo esto toda la catástrofe que se deriva de eso Johnson continuó diciendo que la gente en todo estados unidos está preocupada por la debilidad en el escenario mundial que han proyectado Joe y Harris lo que nos ha llevado a la situación más peligrosa desde el segundo evento negativo mundial eso es lo que le importa a la gente por eso Donald Trump está subiendo en las encuestas y por eso vamos a ganar esto Johnson dijo que Trump tiene la fuerza que necesitamos en un momento como este estamos en este momento más peligroso obviamente desde la segunda pugna mundial hay que tener fuerza hay que tener pulso firme hay que tener un comandante en jefe al que nuestros aliados respeten y nuestros no simpatizantes teman no le temen a Kamala Harris le temen a Donald Trump eso es lo que la gente va a votar afirmó Johnson dice es prematuro convocar al Congreso para votar sobre ayuda por tormenta el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson dijo que sería prematuro que el Congreso votara ahora sobre la ayuda monetaria para víctimas afectadas por los huracanes Helen y Milton por lo que los legisladores decidirán el próximo mes cuando regresen a Washington DC después de las elecciones del 5 de noviembre lo que ocurre después de cada tormenta es que los estados tienen que evaluar y calcular las necesidades reales y luego presentar la solicitud al Congreso dijo el republicano de Luisiana a un medio en cuanto se haga eso el Congreso se reunirá y de manera bipartidista abordaremos esas necesidades y proporcionaremos los recursos adicionales agregó que el día antes de que el huracán Helen tocara tierra en Florida antes de dirigirse a Carolina del Norte y Georgia el Congreso asignó 20 mil millones de dólares adicionales a FEMA la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para que tuvieran los recursos necesarios para abordar las necesidades inmediatas pero hasta la mañana de ayer dijo Johnson se había gastado menos de 2% de esos fondos lo que significa que FEMA debe hacer su trabajo la presentadora del programa Margaret Brennan señaló que FEMA informó que quedan 11 mil millones de dólares de los 20 mil millones que se asignaron además pero Johnson dijo que la agencia había obligado algunos fondos pero solo han distribuido el 2% la FEMA ha reaccionado con lentitud añadió no han hecho el trabajo que todos esperamos y deseamos que hagan y en los próximos días también habrá muchas evaluaciones al respecto también insistió en que no es una apuesta arriesgada esperar para asignar fondos aun cuando la temporada de huracanes continúa el Congreso no puede reunirse y simplemente enviar dinero basándose en una estimación de los daños dijo la forma en que se proporciona la financiación complementaria para desastres es que el Estado envíe las necesidades reales el Congreso evalúa el dinero y luego los distribuye de esa manera mientras tanto en un medio Johnson también habló sobre las afirmaciones de la Small Business Administration que ha dicho que podría quedarse sin fondos en cuestión de días la agencia ofrece préstamos a bajo interés para inquilinos propietarios de viviendas y más dijo que si bien es prematuro convocar al Congreso para pedir más fondos insistió en que el Congreso no dejará esperando a los propietarios de pequeñas empresas soy propietario de una pequeña empresa y soy de un estado propenso a huracanes Luisiana dijo somos expertos en este tipo de recuperación de desastres el préstamo de la SBA como usted indicó es un préstamo con intereses bajos que ayuda a las personas a superar la brecha y recuperarse pero lo más importante de ese programa es que es un complemento a los seguros privados y a otros fondos de ayuda en caso de desastre y al igual que con la financiación de FEMA tomar algunas semanas calcular lo que se necesita dijo el orador está previsto que el Congreso regrese justo después de las elecciones del 5 de noviembre y eso coincidirá con el momento en que se procesarán los préstamos de FEMA y SBA la FEMA ya ha recibido miles de peticiones y está pasando por ese laborioso proceso de aprobación y confirmación dijo pero cuando llegue el momento cubriremos las necesidades de las pequeñas empresas el Congreso está totalmente de acuerdo muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias de noviembre